Buenos días, soy Cristian Lindau, estoy en la clase de Química General 8 en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hoy les voy a leer una frase para motivar su imaginación. Para vivir una vida creativa, nosotros debemos perder nuestro miedo a equivocarnos. Por Joseph Chilton. Esta frase se la dedico a todos mis compañeros para incentivar su imaginación y bueno, en especial a Kelly y a Pamela. Y a Michelle.